En el inicio de un apocalipsis zombie causado por razones desconocidas, una madre busca a su pequeña hija mientras un grupo de extraños se unen para sobrevivir a las oscuras horas que están por venir. Por eso hoy, los episodios 1 y 2 de Black Summer. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza presentándonos a varios personajes principales que serán los encargados de mostrarnos la realidad actual del mundo cuando un apocalipsis zombie está comenzando a destruirlo. Iniciamos con nuestra protagonista Rose, quien sale molesta de su casa diciéndole a su hija Ana que es hora de marcharse. Ambas se unen a su esposo y los tres salen rápidamente al exterior. Al igual que otros vecinos, comienzan a correr en medio de la calle en dirección a un camión donde se encuentra un grupo de militares ordenando a quienes suben a él para escapar a un estadio. Mientras a su alrededor hay un caos y algunos aviones sobrevuelan el lugar. Cuando es su turno de pasar por el control, vemos que las cosas se complican en la revisión. Los oficiales le preguntan al esposo si se encuentra armado y él le dice que no, pero no parecen creerle. Entonces deciden hacerle un cacheo y al momento de tocar su estómago se dan cuenta de que algo anda mal. Resulta que tiene una herida en el abdomen y por eso deciden abandonarlos allí llevándose solo a Ana. De inmediato los dos esposos corren a una casa vecina con la intención de resguardarse y esperan a que todo el enfrentamiento del exterior termine. Estando allí, Rose se reprocha por haber dejado que se llevaran a su hija completamente sola y cuando las cosas se calman decide ir por antibióticos para su marido, planeando encontrarse en otro sitio unas horas más tarde. Pero el hombre le dice que no la acompañará ya que solo será un obstáculo para ella. Le explica que lo mejor es que se vaya sola porque el mundo es un caos y nadie entiende lo que sucede así que nadie los ayudará a descubrir su herida. Nuestra protagonista se rehúsa a abandonarlo y comienza a llorar con el solo hecho de pensar tener que atravesar esta nueva realidad sola y sin saber dónde buscar a su hija. Entonces decide ir por un poco de agua para su esposo con la intención de calmarlo. Pero al recorrer esta casa vecina se da cuenta de que un anciano está escondido en su habitación. Luego encuentra un charco de sangre y comienza a oír fuerte golpes como si se tratara de un enfrentamiento. Algo realmente poderoso comienza a forcejear la puerta mientras podemos deducir que algún tipo de bestia está alimentándose de su marido. Lo peor viene después cuando descubrimos que el hombre se ha convertido en un zombie porque se ha contagiado de la misteriosa infección y ahora quiere devorarla. Justo ahí aparece un militar de manera milagrosa quien comienza a dispararle al zombie hasta matarlo. Es así como Rose vuelve al piso y abraza al oficial para agradecerle por salvarla. También le cuenta que ha perdido a su hija por lo que le pide el favor de llevarla al estadio en donde están reclutando a todas las personas sanas con la intención de encontrarla. El segundo personaje al que conocemos es Ryan quien deambula por las calles de su vecindario sorprendiéndose al ver un auto incendiado. Después es testigo de un choque en el que una mujer termina moribunda por lo que se acerca a ella para ayudarla. Pero justo ahí una mujer asiática totalmente desconocida para él y que no hable español lo convence de huir con ella a otro lugar. Entonces comienzan a sentirse explosiones cerca de su ubicación y no les queda otra opción que correr en busca de protección. A los segundos entran a una casa donde un hombre armado tiene varias personas atadas y amordazadas en la sala de la vivienda. Él les pide salir de allí y por eso corren desesperadamente en otra dirección. Por otro lado conocemos a una mujer llamada Bárbara quien hace su mayor esfuerzo para leer un mapa y continuar con su recorrido. De pronto un hombre que se presenta como padre de familia le pide su ayuda ya que debe dirigirse a otro lugar y le ofrece comida a cambio del lamentón. De inmediato ella se niega porque no lo conoce y está decidida a encontrar su esposo por sí sola. Entonces el desconocido comienza a hablarle de Dios. Le promete llevarla a salvo a su destino final y de esta forma Bárbara acepta darle el asiento del conductor. Al subir el hombre le exigen bajarse del auto y le amenaza con hacerle daño si no lo obedece. Lo bueno es que de la nada aparece un extraño que lo golpea salvajemente y Bárbara aprovecha este momento para subir de nuevo a los asientos trasero. El siguiente personaje que la historia nos presenta se llama Lank. Un chico que se encuentra junto a su novia y que resulta ser la misma mujer que fue arrollada unos minutos antes cuando Raya intentó ayudarla y la asiática lo convenció de huir. Pocos minutos después de esto vemos que la mujer comienza a transformarse en algo totalmente diferente a un humano y persigue a todas las personas cercanas con la intención de asesinarlas al mismo estilo que un zombie devorador. En su recorrido llega hasta una casa donde recibe un disparo y es allí donde se encuentra el hombre armado con una escopeta que tenía a tres personas amordazadas. Pero afortunadamente logra librarse de ella. La zombie está totalmente desenfrenada por todo el vecindario en busca de sus próximas víctimas. De alguna forma logra llegar al sitio donde se encuentra Lank pidiendo la ayuda a un militar. Rápidamente la zombie devora al uniformado mientras que el otro chico logra escapar. En algún otro lugar se encuentra Spears un delincuente que está siendo escoltado por tres militares y en su recorrido se topa con Lank y su novia. Después llegan a una casa donde lo dejarán recluido y ahí es vigilado por un oficial. Pero Spears es muy atuto y comienza a decirle al guardia que él no es el hombre al que están buscando en medio de un discurso de odio contra las fuerzas militares. También intenta ponerlo en contra de sus jefas pero esto no parece funcionar. Así que le confiesa saber dónde está una maleta con millones de dólares que parecen captar su atención. Aún así no consigue convertirlo en su aliado. Por eso le dice que tiene ganas de hacer pis y convence al militar de dejarlo ir al baño aunque él decide escoltarlo. Ahí finge necesitar su ayuda y de esta forma logra atacar al uniformado hasta matarlo. Pero las cosas no terminan allí porque estratégicamente toma prestado su uniforme y de esta manera entendemos que es el mismo hombre que ayudó a Rose hace un rato. El punto del encuentro de estos personajes ocurre después. Lance y la asiática intentan pasarla cerca de la frontera junto a la multitud para escapar de la ciudad. Al igual que Rose y Spears pero el paso se encuentra prohibido porque la evacuación está completa. Esto hace que la multitud una fuerza para superar a los oficiales logrando correr al otro lado de la frontera. De esta manera la asiática consigue subir al auto de Bárbara luego del intento de robo mientras que Rose, Spears, Lance y Ryan se unen para continuar el recorrido juntos. El segundo episodio comienza en el instante siguiente al que la asiática y el hombre que se ayudó a Bárbara subieron a su camioneta. La mujer está sorprendida por lo que acaba de ocurrir y no sabe qué decir al respecto. El conductor se presenta como William. Le dice que no hace cosas malas por lo que puede confiar en él y le brinda un poco de agua a la asiática que se llama Sun. William le dice que tiene familia y está buscándolo. Mientras que Bárbara solo tiene una sobrina y su esposo al que tiene 6 semanas sin ver porque lamentablemente murió. Asegurándose de hacerles entender que a pesar de su edad no es un estorbo porque ha logrado sobrevivir sin él. Ninguno de ellos se encuentra armado. Sun decide revisar el agua entera y no encuentra nada útil y de inmediato Bárbara continúa intentando leer el mapa pero no puede hacerlo porque no trajo sus lentes. Entonces Sun se hace cargo a pesar de no poder hablar español y brinda las indicaciones a través de señas. Más tarde la chica se da cuenta que está siendo seguido por una camioneta negra desde la calle paralela a ello por lo que todos comienzan a preocuparse ya que pueden estar intentando robar su gasolina así que William decide desviarse. Al mismo tiempo el otro grupo de sobrevivientes llega a un sitio donde está una mujer con su hija encerradas en un auto. Rose ofrece su ayuda pero ellas amenazan con matarla si se acerca. Del otro lado observan como un hombre persigue a una pareja con la intención de abusar de ellos y en medio de la persecución se dirigen a otro lugar. De regreso con el grupo de la camioneta William toma otro camino para estar a salvo generando una discusión con Sun quien no está de acuerdo con este plan. El conductor le dice que conoce muy bien la zona porque trabajaba por allí y Bárbara intenta calmarla pero justo ahí unos hombres comienzan a atacarlos rompiendo los vidrios. También lanzan una bomba molotov que genera un pequeño incendio en la puerta del maletero y afortunadamente logran escapar aumentando la velocidad. En este nuevo punto las chicas deciden que es mejor detenerse por un momento y William accede. Sun bajará del auto para asegurarse de que todo está bien pero antes el hombre le asegura que no la abandonará porque son un equipo. La chica decide confiar en él y así descubre que los atacantes tiraron una bicicleta en la parte trasera. Rápidamente se dispone a liberarlo y justo ahí un hombre corre con toda la intención de atacarla. En pocos segundos Sam cumple su tarea y corre para subir a la camioneta pero el nuevo rival que resulta ser un zombie ha logrado subir al techo y se encuentra desesperado por devorarlo. De inmediato William intenta frenar de manera brusca para lanzarlo pero esto no funciona. Lo peor es que el zombie rompe el vidrio de su ventana y está a punto de morderlo así que es un tomo martillo para acabar con él y luego lo atropella hasta matarlo. William no puede contener su sorpresa ya que es la primera vez que ve a un zombie tan cerca y Sun intenta calmar la atención ofreciendo algo de comer a Bárbara. Esto los lleva a tener una conversación en la que uno de ellos dice que cree que esto es planeado por el gobierno para castigarlo por todo lo malo que han hecho. La charla logra distraer un poco al chofer y quien se detiene para ver el mapa de Zoom y en eso vemos llegar de nuevo a la camioneta negra que simplemente se detiene tras ellos. Sin saber qué hacer nuestro grupo de sobrevivientes intenta buscar una salida para sobrevivir a una amenaza desconocida y lo único que se le ocurre a William es conducir lentamente. El auto negro lo sigue como si se tratara de un tráfico en un día y una ciudad normal. Pero poco después William aumenta la velocidad con la intención de alejarse de los perseguidores. De alguna manera esto logra funcionar luego de cruzar por varias calles. Aún así deciden entrar un callejón para evitar que los alcancen y podemos ver que la camioneta sigue en otra dirección. Justo ahí aparecen dos desconocidos quienes le suplican por ayuda ya que están siendo perseguidos pero William decide no hacerlo y podemos ver como los dos chicos hacen lo posible por alcanzarlo. Esta situación hace dudar a Zunt que mira a Bárbara tratando de entender lo que ocurrió. Luego la chica asiática les muestra una foto de su madre quien está viva y espera encontrarla muy pronto. El conductor promete que va a llevarla al estadio para que pueda buscarla allí y esto es algo que la hace sentirse un poco mejor. Revisando con nuestra protagonista la vemos junto a Spears a quien le pregunta cuántas balas quedan. Él le dice que no son suficientes y por eso deberían encontrar municiones además de un auto. Entonces Rose le pregunta si tiene algún contacto que a quien quiere llamar en el ejército pero él le mienta asegurándole que las fuerzas armadas ya no existen y que deberán avanzar por su cuenta. A los segundos se encuentran al mismo auto de hace un rato y el supuesto militar no duda en apuntarlos con el arma. Entonces descubrimos que la madre ya no está y la chica ha sido secuestrada por unos hombres con intenciones oscuras. Más tarde William, Bárbara y Zunt comienzan a cantar mientras continúan su recorrido en el auto con la idea de poder distraerse de toda la tensión que han vivido en las últimas horas. Esto sale mal porque de la nada aparece de nuevo la camioneta negra que los amenazaba más temprano y ahora comienza a golpearlos. Por suerte a William se le ocurre frenar repentinamente para alejarse de ellos y después comienza a chocarlo por la parte trasera. A los minutos vuelve a alcanzarlo mientras amenaza al otro conductor pero se distrae tanto en la discusión que no puede ver lo que está frente a él y así ocurre un terrible accidente. Zunt y William están heridos pero han reaccionado luego del impacto mientras que Bárbara ha salido volando a través del parabrisas y parece haber muerto. Lo peor es que las personas de la otra camioneta están siendo atacadas por un zombie y por eso tienen que correr para resguardarse. Ambos llegan a una especie de tienda y a último minuto deciden esperar a los chicos que hasta hace pocos instantes eran sus rivales y los dejan entrar con ellos para estar todos a salvo. Esto fue el episodio 1 y 2 de Black Summer. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.